... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en vivo lo que es, jugando lo que es el match date. Saludos a toda la gente que se viene conectando ahorita mismo. Muchas gracias. Shijin o un bebé llorando es mi hija, así que no se asusten. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. París Saint Germain. Ahora sí. Contra Montpellier. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quiti, 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 quiti. Y se fueron más, saque de meta. Por aquí. Hasta el rato vamos a estar leyendo los comentarios. Se lo voy a agradecer. Ahí que dejen los comentarios. Saludos a toda la gente que se viene conectando. Falta y no me la cobró. En fin. Puta maravillosa. Estos días he estado más al audio. Estos días están más al audio. Falta, justito en el borde del área. Fue penal. Montpellier se encuentra con una chance perfecta desde los 12 pasos. A ver, saludos al bro. Ah, penal. Perdón, penal. Podrá ser el primer gol del partido. Vamos con Messi. Saludos al bro. Se la ataja, boón. Se la dije yo. No les digo yo. La tiré arriba. Saludos a... Cristian R. Pérez. Saludos. Saludos a todos. Sabía que se le iba a atajar. Suerte con su seguida. Un tiro al palo y un penal errado. No les digo yo. No me sale mal. No me salen las cosas. Buen avance del equipo rival. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Recibe el pase en el área. Y gol. Y gol. Y gol. Y gol. Y gol. Y gol. No le digo yo. Miren, miren, miren. Esto. Saludos a Jorge Melimán. Increíble su gol. Increíble. Por pasarle al portero. Y miren, miren lo que pasó. Increíble. Increíble. Abre el juego con ese pase largo. Amar injusto, güey. Será gol, güey. Y ni está. Será gol, güey. No sé por qué no entró esa pelota. Todo solo ahí. Y no pudo anotar el gol ahí. Estaba muy concentrado. Carajo, ¿qué quieren? Que tiró en una bazuca, ¿o qué? La juega profunda. Avanza muy decidido. Amarigo. Mete falta y no cobra nada el árbitro. Pecan. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Vamos, carajo. Y ni está. Vamos. Pelota afuera, lateral. Vamos. A ver, a ver, a ver. Vamos ahí, ahí. Oh, no. ¿Qué cobró? Mira la bobería que me cobran. Mira la bobería que me cobran a mí. Y... Y a mí no me cobran nada. Está el concho. Bueno. Vamos, 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 vamos. Y la defensa. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. El árbitro para la jugada y cobran posición adelantada. Ahí la... Sí, no sé cómo, no sé qué pasa con el online. Estaba bien al comienzo y ahora volvemos a atrás. No sé. Y ni está. No sé si se necesita mantenimiento. No tengo la misma idea, pero igual ahí. Sí, otra vez el offside. Injusta el resultado ahorita. Un tiro al palo. Un penal errado. El portero es un dios. ¿No? Mira esto, mira esto, loco. Mira esto, loco. No puede ser, weón. Puede ser, weón. No más falta que la pise el jugador y se le vaya, ¿no? La típica... El típico error, ¿no? Que pasa en el online, ¿no? El defensor la quiere pisar y se le va la pelota. Esa jugada la tienen que eliminar, loco. Miran las huevadas que me cobran, loco. Es increíble. ¡Wow! Puta madre. Tonterías cobradas, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No puede ser pie. El que controla es el genio de Garcan. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. A ver. Turn on the light, please. Ok. Vamos, vamos. Increíble es este juego, weón. Sí hay diferencias. O sea, se han mejorado en el tema de más... En la participación de los jugadores en el ataque, pero... En el tema de la defensa se necesita un poco más de... De mejora. Pero las mejoras se ven mucho más en el offline también. Online no mucho. Uy, Justito llega al corte. La saca fuerte hacia arriba. Shit. Está no tan rápido. Es que no puede ser, meón. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45. Tiempo de desesperación. No me da este partido. Un gol de blooper me ha metido. Un gol de blooper. Miren, miren esto. Miren esto. Miren esto. Sigue siendo mínima. Miren esto. Miren esto. No deben estar muy conformes con esta... Miren esto. O sea, qué abuso, me... No puede ser, hermano. No puede ser que... No puede ser que me pasen estas huevadas a mí. No puede ser, bro. Si no jugara, si jugaron... Si jugaron a las 500, ¿no? Sí, bueno, pues... Como dan los protagonistas. El complemento ya se está jugando. Huevadas. Honestamente huevadas. No pasa nada. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Vamos, 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 vamos. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Bien, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Y siguen chocando contra Mariano. Increíble, increíble. Vamos a ver si hay muchachos. Vamos. Vamos, vamos. Miren, miren, miren esto. Oh, Dios mío. Vamos. No, era para hacia adelante. ¿Por qué? Mira, ese, ¿cómo, cómo corre, loco? No, es que no entiendo yo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué quieren que jueguen? ¿Qué quieren que jueguen todos los días? O sea, todos los días juego y no veo avance, loco. No va a tener una oportunidad igual para convertir. Puta. No lo puedo creer, weón. No cobran falta esa weón. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Vamos acá de quicio, ¿eh? Ya subí toda mi defensa. Porque no puede ser que un rival así me esté ganando, hermano. No, es que era para Messi, loco. Era para Messi, si está arriba. Si está arriba, es solo. Está arriba, solo. Mira eso, mira eso. No participa. No hay que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Oh, Dios mío. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho al juego? Estaba bien. Vamos, 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 vamos. No me pueden ganar con un gol de blooper. No me pueden ganar con un gol que ni siquiera tuve la culpa yo. Yo solamente le pasé al portero. Yo solamente le pasé al portero atrás. Y el portero... Desató ahuevado. Deja que vaya la pelota al palo. No, pero seguro me van a decir es mi culpa, ¿no? Es mi culpa porque no supe pasar el balón y bla, bla, bla. Y que tanta cosa. Mira, 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 mira eso. Mira eso. Eso es increíble. O sea, increíble. Mira cómo se desentiende. Mira, mira. No te digo yo. No puedo perder por un gol de blooper. Es que no puedo perder por esa clase de gol. O sea, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Me parece una locura. ¿Qué carajo pasó aquí? Vamos a tener que poner acá a Mbappé. Y vamos a ver qué pasa. A ver por qué. Puta, ¿qué es esto? Dios mío, por el amor de Dios. ¿Qué pasó aquí? No, yo no he puesto esta nada. Esta huevada. O no. Espérate. Vamos acá a Mbappé. Vamos a poner aquí. Y ya. A ver, cante, cante, cante. Cante. Ok. Bueno, ahí. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Qué injusticia es este juego, vean. Qué injusticia por ese gol y tan tonto. Por un gol tan tonto, pierdo el partido. Así como diciendo, cállate mierda. No vas a ganar el partido. Te ataja en el penal. Tiras un tiro al palo. ¿No? Como diciendo, cállate. No vas a ganar este partido. Por lo de eso. Para que les amarguen el partido. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Mbappé. Pasó muy bien. Vamos, vamos. Mira, weón. A Bomayán parece como si le flotara el balón. Que no puede encontrar el balón. Es como... Mira eso, loco. Mira. Mira, mira eso. O sea, mira eso. No puede ser. 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 Que no puede ser. No puede ser. No puede ser. o sea que tengo que poner un código que para ganar los partidos miércoles por un gol bobo por un gol bobo me están ganando por un gol bobo como puede ser posible me frustra porque pierdo por un bobo por un pase tonto o sea dipas el portero y el dicho que en el palo o sea no joro no joro en quien quieren engañar qué abuso qué abuso qué abuso qué abuso qué abuso esto es un abuso esto es un abuso esto no es aceptable esto es un abuso esto es un abuso miren miren esta huevada los hinchas los jugadores y joda bueno perder de esa manera no me joda no me joda no me joda mire ese pase por el amor de dios no puedes no puedes perder un partido así juegas todo el tiempo todo el tiempo estaba y pierde de esta manera no mejor no puedes perder miren 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 mío dios mío no puedo creer increíble y si es este es increíble este es increíble esto esto me huele a ayudin esto me huele a ayudin el el como se llama handicap es que no hay otra manera el que vaya a tirar un tiro al palo el portero se taja el penal ya oído y un pase al portero y el portero no llega pues no no le dio la gana de llegar hasta que cólera me da miren a tu madre miren y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quedo callado, pero cuando pierdo por estas huevadas, no me jodan. O sea, ¿a quién no le va a sacar de quicio, no? Soy un ser humano. Soy un ser humano. Bueno, cualquiera va a volar, ¿no? Cualquiera va a volar de que te pierda de esa manera. Por un error tonto. Un error tonto de la máquina, porque eso es de la máquina. Porque yo pasé exactamente al portero. Ni siquiera pasé un super pase, ni siquiera cargué al máximo el tema del pase, ni nada por el estilo. O sea... En fin. Vamos al siguiente partido. Gracias. 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 Ahora sí. Gracias. 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 Increíble. Gracias. 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 ¿Quién va? La recupera rápido. Impresionante disparo. Fin carajo. Brazo. 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 Gol. Gol. ÉY. Podremos. Vamos. Deben. Então vamos. 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 la cancha de la cancha se puso en ventaja rápido y controla el juego es importante empezar así pero cuidado no hice bien la intensidad de incluso aumentarla bien el portero si campaña de te van a regalar 50 monedas diarias por entrar a my club la saca fuerte hacia arriba ahí debía ser el ama y pero bueno en fin vamos 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 bien un carajo que me encontré vamos 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 si esconder rápido con su mejor momento con su mejor ritmo de la defensa lo dejaron cara a cara con el ajero Que error, Rosero, de la defensa No cabe otro término Cómo van a darle tanta libertad en medio del área Prácticamente le dijeron Toma, toma, hacelo París Saint Germain Amplía la ventaja 2 a 0 amigos del fútbol Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Otra vez era Así va a ser complicado Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo La juega bien hacia adelante Uy, gol Bien, carajo Bien, carajo, vamos Así no hay garganta que aguante, viejo Dos goles prácticamente seguidos Así se le pega la pelota Con calidad de violencia Mira, mira cómo se le va el portero, vieron En vez de agarrarlas Le... Ay, Dios mío Hacia dónde van a salir despedidos Y menos cuando el remate es perfecto Como el que acabamos de ver Sí Gabriel Siria Por lo menos O sea Esto destruye esta leyenda Que dice que el play El peso es un pay to win El peso no es un pay to win Porque el juego te da Te da para que tú puedas Como se llama Puedas hacer un equipazo Te da mucho 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 Si vieras el equipo que tengo En la versión europea Que no he gastado Ni un solo peso O sea Ya se ajustó el... El marcador Ahora me tengo que poner las pilas Se reanuda el partido La diferencia es ahora De dos goles Vamos, vamos La tira larga cerca del área Es un pase que rompe la defensa Se la saca de encima Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Gran corte, punto tiempo Salud a Daniel Vargas Sánchez Sánchez La tira hacia adelante Por lo menos esta temporada Están dando bastante De cómo se llama Que te puedo decir Que están regalando Mucho más que el año pasado Puede ser casi el mismo juego Pero están dando más A eso voy Ahí no cobran falta Ahí no cobran falta Pero para mí Ahí sí Un pelito Fao Rapidito Ahí debía ser el gol La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Creo que el marcador Fiel refrieto Del desarrollo De esto Hubo Un excelente funcionamiento De los enlaces Entre el medio campo Y los atacantes Vamos ahí De hecho Es más probable Que amplíen la diferencia A que el adversario Consiga la pena Vamos ¿Qué pasó ahí? Vamos, vamos, vamos Bien, vamos, vamos Bien, carajo, vamos ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor de gol! Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido Rebolsillo ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo, maestro! Atrevido como pocos Encaro sin ningún tipo de miramiento Si llegó al área Con una facilidad Sorprendente Esto ya parece Sentenciado A Aubameyang Se le va a encabezar ¡Gol! ¡Mitalo! ¡Mitalo! Vamos, 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 vamos ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Señor juez Sí, sí, a usted le hablo Árbitro Termina el partido ¡Tremendo baile! Un error tremendo Que lo está pagando muy caro Bueno Podría verse como un error forzado Y se estoy esperando Como van a ser los laterales Del Bayern Para botar Mis bolas de plata Perfecto ¿Cuándo pasa el peso official aquí? Ojalá ¿Quién sabe? Porque está suscrito al canal El canal oficial El canal oficial La cuenta oficial Está suscrito Así que De repente En cualquier momento Bueno Voy a hacer cambios aquí Voy a poner a Mbappé Salah Que es más velocidad No Voy a poner a Rashford Voy a poner a Rashford Que es mucho más rápido Y Vamos a poner a Rukuli Rukuli Ahí está perfecto ¿Pero por qué? A ver 92 94 Entonces Ahí perfecto Ahí está Todo perfecto Tenemos ahí Todo perfecto amigos Todo calculado Esperemos que hoy día Esperemos que hoy día No salga Mbappé Porque tengo dos Mbappé Perfecto para chetarlo Así que Así que Ojalá La típica La típica De que Vas ganando Y dejas el Mando Y no es así Pues No se trata No se trata Mira como el juego reacciona Cuando dejas Solo Sin Como se llama Sin apretar Sigue Sigue Reaccionando Vieron Vieron el juego Mira El tipo no está apretando nada Y mira como El defensa Sigue cubriendo el balón O sea Ya vieron No digo yo Que el juego Es muy automático Es demasiado automático Tampoco lo quiero muy manual Pero Ya es A mi me parece muy Que como que Los defensas reaccionan así Automáticamente Por más que tu Desactives La opción de De como se llama De barrios automáticas A veces reaccionan también Ya vieron Mira Mira Tengo que hacer una Hasta el porteo Ya se fue Se fue Pero yo si Yo si me tengo que aguantar Huevadas Yo si me tengo que aguantar El error del juego Yo si pues Yo Yo si Yo si me tengo que aguantar Yo si me tengo que aguantar Todo No Yo si me tengo que aguantar Todo Hay monedas En este Recompensas o no No hay Hasta que una miseria Te dan Cuanto te dan A ver Recompensas en experto A ver Cuanto te dan Victoria Quince mil Quince mil Bueno vamos ¿Por qué no te dan ¿Por qué no te dan Las cajas Vamos vamos Otro rival A ver si Bueno, perfecto Vamos a ver Si sacamos adelante este partido Buena delantera Van Basten y Romerich Miren ese equipo Dave Wan-Bissaka Del Piero Buen equipo En Oro bueno estamos esperando el rival aquí se demora muchísimo demasiado diría yo faltan 12 segundos y más bien disculpen se demore tanto el rival hola qué tal cómo están bienvenidos muy buenas noches para todos amigos del fútbol le damos una cálida recepción a esta transmisión es una noche con un clima ideal cielo despejado y una temperatura agradable las condiciones perfectas para jugar al fútbol lógicamente eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio está casi colpado para vivir sentir y disfrutar es que es falta qué lindo tiro libre tiene amigos del fútbol arrancó con todo el partido ahora sí vamos vamos casi vamos casi casi ahí bien 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 vamos 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 que le quites ya la tienes ya ahí bien vamos 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 bien no ese era para adelante será para messi a lo que voy a dar pase ahí vamos recupera vuelve a tener la posesión vamos 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 no se repase para messi vamos vamos y ahí vamos no el medio venga y pasea ya había ya había abretado el botón de patear por fin un tiro libre que por favor carajo y era ahora ya no sé por qué todo siempre ve que es ahí tiene que ser beca palo a palo este jugador ni loco es 400 este es más para que sepa mover el portero lindo espacio encontró por ese lateral le pegó muy buena reacción del arquero para salvar la pelota tiene buenos cabeceadores esperando el centro atención porque es una chance clara de gol vamos la saca corta es un pase que rompe la defensa vamos vamos roberto carlos vamos ahí carajo vamos vamos goool 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 del paris en charme impresionante la puso en un lugar inalcanzable creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero la colocación de ese remate fue perfecta Muy buen paso Falta Pero no, 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 falta No hay falta No existe para mí la falta Otra vez el símbolo Ya vieron que se está layando el partido No será para Bandai El pase Falta contra del Piero No sé por qué cobra todos los tiros libres Bandai No sé por qué Muy cerrado Van Basten La juega profunda Intenta un pase al vacío La juega por afuera Cuánto espacio dejaron Salió y es saque lateral Tira el centro Está mal Vamos Pero falta Ahí está Acá tengo que hacer el gol Suerte Del Piero Del Piero Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede patear el arco Bien, vamos, vamos, vamos Bien, vamos, vamos Del Piero, vamos, vamos Mira, pero por qué nadie le pegó Nadie le pegó Es que nadie le pegó ahí Increíble, Dios mío Increíble, Dios mío Increíble Teniendo para ganar este partido Me ganan a punto de rebote Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pues es este juego Me voltearon el partido Vamos Justo el resultado Dos llegados Se la saca de encima Mira qué suerte No digo yo Que hay una gente Que tiene más suerte Loco Una suerte tiene Pues el amor de Dios Tiene una suerte Dos tiros, dos goles Ha concluido Se ha terminado Esta primera parte Final de los primeros 45 minutos Pocas veces vimos Primeros tiempos Tan emocionantes como este Numerosas situaciones Goles para Todos los gustos Una remontada ¿Qué más se puede pedir? No veo la hora De que arranque La segunda mitad Como va el Barça Hoy día juega Ahorita juega En un minuto Ojalá que gane Ojalá que gane El seguido Comenzamos a vivir Los segundos 45 minutos Paris Saint Germain Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaban sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Hasta que quiste Suertudo Del Piero La tira lejos De su campo Pase largo el hueco Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Busca un compañero Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Aupa Meian Aupa Meian La juega hacia arriba Vamos Y quite, quite Vamos Para la jugada Y cobra Posición adelantada A ver Vamos Miren, miren Otra vez Otra vez volvemos Otra vez La misma jugada Señores De Se ve Vamos, vamos Miren Miren Cómo se queda El jugador parado Es que miren Cómo se queda El jugador parado Wow Wow Vamos a ver ahí Tremendo Cómo sale a presionar Todo el equipo El bloque Mirá, mirá Sí, la idea Es salir a presionar Enseguida Vamos a ver ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, eh Mucho, mucho, mucho Quise ganar ahí Pero bueno Yo corre, corre A veces no No funciona Mira ahí Nadie Nadie va Nadie va Por el balón Nadie va Por el balón Increíble Esa hueva Te vamos La saca fuerte Hacia arriba Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Pelotazo largo Y al hueco Cuidado Que puede terminar El gol Se va la pelota Y esto será Saque de arco Justo el resultado Vamos Vamos Abre la defensa Con un paso Entre líneas Esta no pudo ser Pero es el camino A seguir Y si Si quieren empatar Lo van a tener Que arriesgar Un poco más Por fin Alguien estuvo En medio Está cansado Van Mayan Vamos con Cristiano Aquí Vamos a ver Que pasa A ver Aprovecha Que se para El partido Y realiza La modificación Esto parece El fall guy Mira, mira, mira Cuanto se demora Miren, miren Dios mío Gracias, gracias Gracias, gracias Ya, a ver A ver, a ver Ya, no falles No falles Ahora Dios mío Vamos 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 O sea Que suerte No digo yo Esta gente Tiene Tiene más suerte Tiene Suerte Suerte Inmejorable El partido Está empatado Nuevamente Vamos París Saint Germain Ahora tiene Todo a su favor Si quiere salir A buscar el partido Este Es el momento Vamos 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 La juega En largo Nadie levantó La bande En papel El carajo Vamos No lo vayas A cagar Mira el portero Mira donde se van Los porteros Impresionante Que definición Amigos Y que jugada Sencillamente Extraordinario Se metió Dentro del área Con una gran corrida Y después fue Puro el facto De gol Gran jugada De mejor definición Se rompe el empate Se pone listo El encuentro Estos últimos minutos Sin falta Que cobró Vieron lo que cobró Vieron lo que cobró Ahí si no me cobran Falta Por fin Por fin Una Por fin Una de 400 Dios mío Dame fuerza Señor Bien carajo Le pegué al arco Ah miren 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 como dio La curva esa Parecía que no iba a entrar Y el final 4 a 2 Increíble el partido Increíble Increíble Apunte pelotazo Tuve que Vamos a ver ahí Bueno ahí estamos bien Bueno ahí estamos bien Ya partido Para un partido más Saludos a toda la gente Que se viene uniendo A la transmisión Disculpen que esté Un poco callado Porque ahí tengo Acá a mi hija Durmiendo Así que me van a Tener que disculpar Siguiente rival Vamos a hacer Lo que se pueda Vamos Otro partido duro Porque los partidos Con Romerich Son partidos duros Tíos muy difíciles Tíos muy difíciles Hoy tenemos Hoy tenemos un clima Más que agradable Y cabe destacar Que no hay ni una sola nube Igual que ustedes allí En sus casas Acá en el estadio Hay una expectativa enorme Por ver a estos dos grandes equipos En el campo de juego Así que esperemos Que hoy Sea una gran fiesta del fútbol Otra vez esperar Al rival Increíble Es que la gente No puede tener Todo listo Ya Vamos muchachos Empezar de una vez Vamos de una vez Otra vez Vamos, vamos, vamos Bien ahí Vamos, vamos, vamos Hasta aquí Paso Buen paso Me cagó Muy buen paso Muy buen paso No tuve nada que hacer No tuve nada que hacer Muy bien el paso No tuve nada que hacer Miren Dos goles No tuve nada que hacer Absolutamente nada que hacer En los dos goles No pude hacer nada No pude hacer nada Ninguno de los dos Ninguno de los dos goles Puede ser Rápido Dos goles De volada No pude hacer nada Por más que el arquero Adivinara la dirección La pelota iba Con tanta velocidad Que era casi imposible De atajar Un remate violentísimo Olimpicion amplía la ventaja Dos a cero amigos del fútbol Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Del Piero Que bien cortó ese pase salvando a su equipo Miren Se demora un año Se demora un año Se demora un año Se demora un año Le pegó el más Que buena atajada del uno Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol tactado Tarde ganar Vamos dos a cero abajo Ojo Ojo que vamos a dos a cero abajo Ojo que vamos a dos a cero abajo Se gana este partido Bien, ahí vamos Vete ahí nomás Vete, 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 vete Vete Gracias Ahora sí Nos tocó nuestro turno Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque ¿Qué pasa con Albao Mayán? No pudo salir a tiempo Posición adelantada Bruno Fernández Rijard La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío Le pegó al arco Esto será saque lateral Vamos A ver Qué suerte Qué suerte Vamos Vamos Ponga los narradores De México No, no, no sé No me gusta mucho Va con todo Hacia adelante Tiene la pelota ¿A dónde la lleva? Impresionante Corrida La aguantará La agarró genial Aquí está Falta No me cobro el árbitro Otra vez Otra vez Mira eso Mira eso Mi propio jugador Haciendo Mira esa vaina Loco Si a mí me salió del arranque También así Messi Y Ronaldo Los actuales Pero la versión De jugadores Club Selection Los primeros Están imprecisos Hoy Qué suerte Tengo que arreglar Esta huevada Del Beckham De Cómo se llama De que Beckham Tienen que cobrar Los tiros libres Vamos Miren, miren, miren Eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso ¿No? Arquero Dios ¿No? Dos tiros Y ya se acabó La historia De este muchacho Cuando Y miren, miren Cómo se le va El balón Tontamente Miren otra vez ¿No vieron? Ese tirititito Esfuerza bastante A Oliver Kahn ¿No? Demasiado El otro año El 22 Va a salir El otro año A fines de año Mira, huevón ¿Por qué Tanto choque-choque? Todo es choque-choque Todo es choque-choque Todo es choque Todo es choque Bueno Vamos ¡Qué ridículo! y visiblemente golpeado por esa ráfaga del rival el técnico va a tener que hacer ajustes en el descanso estamos viviendo los instantes iniciales del complemento todavía están a tiempo de remontar por más que la diferencia sea de dos goles pero van a tener que arriesgar muchísimo más sin de estudiar vamos carajo los carros chocones vamos bien vamos 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 por qué qué suerte no digo yo que esta gente tiene a veces una suerte va a jugar dos goles que no tienen nada que hacer sumándole estas cosas vamos 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 bien 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 la jugada pedía eso se acertaba en el pase dejaban solo el compañero vamos 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 ríjar va a dar pase va a dar pase vamos corre 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 bien ahí falta el árbitro no cobra nada está pintadito el árbitro no fue ahí no fue ahí vamos mira eso como le van a ganar a banda y como le van a ganar a van pero porque tanto se demora dios mío así es como se tiene que hacer se ve que el técnico le pidió a los delanteros que se queden arriba que no bajen a recuperar están replegándose para prepararse de contra y salir a lastimar no te parece Diego exactamente cuando el rival pierde la pelota mira mira ya sabíamos dónde iba el balón y mira dónde iba el jugador mira cómo se le alarga el balón al jugador mira eso miren 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 eso no les digo yo este juego no les digo yo este juego miren eso miren eso hermano entra Ruth Gullit ya si no gano me voy a la a la ebe increíble ese gol increíble es que increíble ahí increíble o sea increíble falta, sin pelota sin pelota sin pelota increíble vieron eso vieron eso, como se pasó todo el balón, a varios que ya, ya, miren, miren eso miren eso o sea ya no, es increíble increíble fallas del juego eso no fue falla ni mía, ni nada fallas del juego todos los tres goles han sido una reverenda un reverendo chiste han sido un reverendo chiste todos, todos los goles todos los goles han sido un reverendo chiste todos si no, ya, ya no tengo defensa ya, ya no tengo defensa ya no tengo defensa ya no tengo defensa 4 a 1 sí qué contundente qué superior así ha dominado todo el partido todo el partido dominado todo el partido no marcan nada los defensores mira cómo da el pase miren, miren cómo en vez de darle en corta la complica la complica en vez de darle cortita no, la complica da como si fuera un super pase como si yo hubiese apretado el triángulo bien cargado me lo da no, cómo se da cómo uno se da cuenta cuando uno vieron eso eso es lo que traté de hacer eso es lo que traté de hacer pero no salió un bombazo eso es lo que trataba de hacer pero no el juego decide si el pase va bien o mal y eso juego en nivel de barra 1 estoy jugando en nivel de barra 1 imagínense si jugara en nivel de barra de 3 o sea el juego haría lo que le da la gana en fin se perdió increíble me acuerdo he tenido para ganar este partido he tenido para ganar notablemente a Aubameyang no le dio la gana de meterle el gol no le dio la gana no le dio la gana de hacer el gol ya tengo separada la Playstation 5 ya que no le dio la gana que no le dio la gana Ahora sí Increíble cómo se perdió ese partido Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si tenemos suerte Gracias por ver el video Vamos a ver si tenemos suerte Bien ahí ¿Cómo me está toda la cuarentena? Todo tranqui por ahora ¿Qué diferencias tiene con el 20? Se ha mejorado bastante en el tema de... ¿Cómo se llama en el ataque? A la hora de atacar se ha mejorado bastante ¿Cuáles son más participativos? Esto es saque de banda Vamos, 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 vamos Gol, carajo, vamos 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 Sorpresivo comienzo Arrancaron con todo Salieron del vestuario con hambre de gol En el área Gran pase a través de la defensa Roberto Carlos La tira lejos de su campo Pase largo al hueco Pase largo al hueco Increíble Vamos, 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 vamos Buscó la personal Pero no pudo pasar Como le gusta encarar Es peligrosísimo Al menor descuido Puede quedar mano a mano Con el arquero Rivai Tenía otras opciones Pero bueno Digamos que no tomó la decisión más acertada La con el disco A ver Qué suerte A ver Estaba distraído Estaba distraído Ahí estaba distraído Pensando en otras huevadas Y Corner Corner Mira, yo veo que hay una gente Que tiene más suerte Mira eso Le chocó el pelotazo en la cabeza Y permitió el rebote al jugador Imagínate Mira cómo se le va Le levanta el jugador Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa por el medio Del piero, del piero, del piero, del piero Con unos amales se hizo el espacio Y pudo pegarle al arco Pero no consiguió lo que quería Bien eso Falta He notado que los pasos hacia atrás del portero Están saliendo muy mal últimamente Eso es lo que estoy viendo Rechaza la pelota Bien defendido La abre el sector izquierdo Buen pase Vuelve a jugarla hacia adentro Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Vamos, vamos Vamos, tres Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Esto re bendito rebote Gran pase Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Por un pelo Mira justo le choca en la cabeza El jugador El jugador no tiene ni la intención De irlo a la pelota Y se le choca en la cabeza Cosa ridícula Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Es increíble ¿Qué está esperando? Nada más que me note el gol Nada más Bueno, para afuera 1 a 0 Quiero aumentar el marcador aquí Vamos a ver Vamos a ver Casi llegó Casi llegó Ahí llegó nomás Pierden la pelota Saca el pelotazo largo Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables Miren, miren, miren Miren, vieron eso Vieron ese error Vieron ese error Vieron ese error De Bandai Roberto Carlos La tira lejos de su campo Vieron ese error De Bandai Que se le va el balón Vieron Vieron Cómo le sirvió Al jugador solito Porque quiere que pierda Porque quiere que Que como se llama Me empate El marcador Por eso el juego Quiere que yo empate Está dando a Yudin Ya vieron ahí No hay Ninguna justificación De lo que acaba de ver ahorita Porque ni siquiera apreté Nada Ni R1 Ni nada Nada por el estilo Estaba el arco Cerca Muy cerca Muy cerca Que regrese Pégale nomás Increíble Ya vi que cualquier tiro Que me va a tirar Que me va a tirar al arco Va a ser gol Va a ser veras Cualquiera Cualquiera Por eso tengo que anotar Porque si no Me van a empatar Está Ya vi eso Ya vi que la máquina Quiere Si o si Que la cae Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Vamos 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 Increíble Mire 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 Increíble Bien 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 Vas a ver que va a tirar al arco y va a hacer gol Va a tirar al arco y va a hacer gol Va a tirar al arco y va a hacer gol Me tuve que barrer Si no me barría, llegaba Si no me barría, llegaba Bien, bien, vamos, vamos, vamos Ah, todas van a ser oxales Todos van a ser oxales Todas Y nada, vamos a hacer cambios Velocidad de Mohamed Salah Y Vamos a meter a Gullick Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido Bien, ¿verdad? En línea levanta la bandera, posición adelantada Temen Drogzai Vamos, vamos, vamos No Vamos, vamos Vamos a seguir atacando de esa forma Y si, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más Así es, Rodo Así es, Rodo Mbappé que la maneja Es un pase que rompe la defensa Y le pega el arco Debería haber sido el 2 a 0 Definitivamente fue una actuación de primer nivel Es un arquero fantástico Tattico 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 Recuerden amigos Suscribirse al canal Este es un canal dedicado a Pro Evolution Soccer A pesar que me hace requintar Pero ahí, bueno, ahí está Increíble Y este equipo sabe Que la mejor manera es ampliándola Cuando quieres que ganes con un pelo Lo hace Y vuelve a recuperar el balón Siento que puedo ganar con más amplitud este partido Pero Juego no le da la gana Miren eso Portero no llegaba Menos mal que no la tiró al arco Vamos, vamos, vamos Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota A ver Chisteo Yo les dije Que les dije muchachos Que les dije muchachos Que les dije Dembélé Ganando de cabeza A quien A mis defensores Que les dije yo Que les dije yo Que les dije muchachos yo Que les dije Juego quería que empatara Ahí está Ahí está señores Ahí está El juego quiso El juego quiso más Pero no pudieron evitar que rematara Son los últimos minutos Ahí está el juego Ahí está el juego El juego lo quiso Ahí está Aplausos para el equipo Por seguir buscando el gol Y no darse Está Ahora Aplausos Aplausos para el juego Quien te toca cagarme De primer momento Aplausos para el juego Que quiso Quiso cagarme De primer momento Con esos errores Aplausos para el juego El juego lo quiso El juego quiso así Que bien empatara Al último momento Por eso no avanzo Por eso no avanzo Por eso no avanzo No gano ningún partido Porque no Pero estos errores Estos errores Que no son mi culpa Que no son mi culpa Mira eso Mira eso Mira eso Si no Empate Ya Sácala Ya Mira Un rival Que ni siquiera sabe Para el balón Ya Si ya Empate Empate con un huevón Ahí está Un huevón Que nunca intentó Ni mierda Los entrenadores Igualmente El juego El juego El juego De M Increíble 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 Dembélé Le gana en cabeza A mis defensores Creo que me voy a tomar El tiempo De ver cuánto tiene De cabeza De cabezazo Dembélé En serio En serio Que me lo voy a tomar En serio En serio Es que en serio Es en serio Me lo voy a tomar El tiempo De ver cuánto tiene en cabeza Le gano Le gano a mis defensores Hijo de puta Que ratas son Que ratas son Que ratas son Que se va a hacer Que se va a hacer El juego Cuando no le da la gana Lo que ganes Es así Amigos Así que no Ni se hagan bolas Ya Ni se hagan bolas En el MyClub Porque El juego es el que le da la gana Si decide si se gana o no Así es Y punto Lo dije Y punto El juego es el que le da la gana ¿Cuánto va el Barça? Uno a uno Creo Entre tiempo Uno a uno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas noches Para todos Amigos del fútbol Le damos una cálida recepción A esta transmisión Es una noche Con un clima ideal Cielo despejado Y una temperatura agradable Las condiciones perfectas Para jugar al fútbol Lógicamente Eso también ayudó Muchísimo público El estadio Está casi colmado Para beber Sentir Y disfrutar Este apasionante encuentro Este es un gran Fiteatro Digno de los mejores partidos Si alguno recién Se está acomodando Les avisamos Que esto Ya está en marcha Paris Saint Germain Contra Nantes La juega bien Hacia adelante Le ponen el cuerpo Para moverlo Ronaldinho Gaullo Abre la defensa Con un pase entre líneas Van Dijk Roberto Carlos Se la saca de encima Reijard Aubameyang Aubameyang Se remate Pasa nada Impresionante lo del arquero Enormes reflejos Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Mira eso Mira eso Mira eso Dios mío Dios mío Alejandro Roma Dice es imposible No lo puede ganar Si No sé Increíble Tengo a Barone Tengo a dos altos Y le ganan Pues le ganan Dembélé Le gana Pues no Es un jugador Que es un Un cabeceador neto ¿No? Es un cabeceador neto Es un Es un jugador Que 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 Es un Lewandowski ¿No? Madrid 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 Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Kimmich Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Qué suerte Le había tirado R2 Inclusive O sea No me había No me daba el tiempo De De Cargar mucho más Porque Si no me caía el defensa La pelota La pelota la va controlando Roberto Firmino Tranquilo, tranquilo La saca fuerte Hacia arriba Y vuelve a recuperar El balón Varane ¿Qué esperan Para romper el cero Muchachos? Pastera al arco Hermano La gente Quiere goles Ese comentario Me gustó Raijar Ronaldinho Gaullo Alexandro La tira lejos De su campo Ronaldinho Gaullo Vieira Gran pase A través De la defensa Raijar Por bien el cuerpo Limpio Sin falta Y se lleva a la pelota Es un pase Que rompe la defensa Intenta un pase Vacío Está bien Está bien La defensa Si acertaban El pase Dejaban solo El compañero Gracias Uy Buena jugada Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Se la saca De encima Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Qué polenta Tiene este jugador No se la pueden sacar Bien marcado Ahí lo tienen A Bumayán Prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantenga De espaldas al arco Estuvo muy sólida La defensa Juega profunda Juega profunda Juega profunda Juega profunda El gol de Oliver Cane Es impresionante El uno Ronaldinho Remató De manera Estupenda Por desgracia Para él La respuesta Del arquero Fue mejor Ronaldinho Gaullo Decide jugar En corto Ronaldinho Gaullo No pudo salir A tiempo Posición adelantada Se ha terminado La primera parte Final de los primeros 45 minutos París En serio El Aston Villa Está ganando Bastante Aston Villa Minuto 81 Aston Villa 7 Liverpool 2 7 Voy a ver la animación La animación Y esta A ver La animación A ver Oh no está No está No está el portet No está Alisson Está Adrián Everson Van de Gómez Están todos Menos el portero Y le metieron 7 Increíble Increíble 0-0 Señoras Señores Vuelve a rodar Quiero creer Que esto No va a terminar 0-0 A ver Muchachos Vamos a darle Moción A los hinchas Por favor Bien 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 Ahí Se acabó Se acabó Gómez 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 1-1 1-1 Rápido No más Vamos Qué suerte No hay esfuerzo No hay esfuerzo No hay esfuerzo El arquero que valga Go Lazo Señoras Señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en tantos Es algo que le suele pasar A muchos equipos Hacen algo Y se relajan Ahora Después de esta goleada El Liverpool Va a venir con D Y Van Dijk Va a estar malo Van a ver Ya van a acordar de mí El Liverpool Le van a poner E Por la goleada Que está recién Así que si ustedes Tienen jugadores Del Liverpool Se jodieron Y tienen a Van Dijk Se jodieron Porque va a venir E La próxima semana Por la estúpida Goleada Nunca me ha gustado Esto de las letras Nunca 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 Ni se despeja Medias Despeja Medias Vamos a ir Se despabiló ¿O qué? Se despabiló Ahora sí Que contra Tienen Por favor Abre la defensa Con un paso Entre líneas Que bien lo vio Atención Mira Le ganó Le ganó Le ganó En velocidad O con Mayan Le ganó En velocidad Le ganó En velocidad Todos los choques Está ganando El rival Ojo Ojo Que el rival Está ganando Todo sin choque Miren Ya vieron Todos los rebotes Al jugador Mira Hacia el arco Ay Dios mío Yo No lo puedo creer Es que yo no lo puedo creer Este huevo Dios mío Sigo sin entender Vamos a Rafford Gullit Sigo sin entender A Good Juego Ya Ve 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 Está solo Mira Mira Está solo Está solo Gol Carajo Era hora Era hora Era hora Era hora Era hora Estaba solo Estaba solo No podía No podía fallar Bien 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 Mira Para que la paro Pero yo me pregunto Para que la paro El jugador Para que la paro Para que la paro El jugador Si yo había prestado cuadrado Ya 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 se fue Creo que del partido Bien Carajo Bien Se se pase La saca fuerte Allá Arriba Vamos 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 No me extrañaría Que podría vendría El empate No me extrañaría No me extrañaría Que les dije Que les dije yo Que les dije yo Que les dije yo Que les dije yo Yo te les dije Y al último También al último El último también Minuto 88, mira Qué abuso Puta madre Mira, qué abuso No puede controlar bien el balón Gulli Qué abuso Qué juego para tan abusivo Loco Qué juego para tan abusivo Miren, miren, miren Para eso Saludos a Brampers Acá subiendo con el maldito Más tape Después de vivir, sentir, disfrutar Una jornada repleta de fútbol El partido termina con igualdad En el marcador ¿Qué te pareció el partido, Diego? El equipo no encontró la manera... Un ajuste este... Sí ¿Qué será para ganar este partido, eh? Bueno, qué se va a hacer Treinta monedas Vamos a salir de este... Y... Vamos al otro Bueno, si es que Dios quiere Bueno, si es que Dios quiere ¿Qué pasó, princesa? Vamos para acá Vamos aquí Ya se despertó mi hija Ya no creo que... Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos con el Manchester Aunque creo que no puedo escoger Bandit No, creo que no 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 Ahora sí No, creo que no 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 Ahora sí No, creo que no Qué gol Qué gol Vamos a ver Vamos 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no... No, no, no No, no Creo que hubiese sido más. Qué suerte, ¿no? No quise entrar a la pelota. Se la saca de encima. A ver. Bruno Fernández. Manchester United. Sigue ganando con ese gol tempranero. 1 a 0 el marcador. Roberto Carlos. Vamos. Rashford. Bruno Fernández. Se va a ver ahí. Es un pase que rompe la defensa. Bien ahí. Gran pase a través de la defensa. Bien, caramba. Uy, gozay. Ahí está. Sí, acabo de mencionar eso. No vale, no vale bandera arriba. Posición adelantada. No vio la bandera levantada y por eso siguió festejando, pero lo estaba adelantado. Algunos lo gritaron, otros en tus... Increíble, ¿no? La gloria es toda suya. La gloria es toda suya. Increíble. Ahí está. 1 a 1. Injusto. Acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Injusto el 1 a 1. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Que más atacó, el más creó, pero bueno, pues no. Acá lo más importante es que el juego te ayude y toda la vaina, ¿no? Es lo más importante. Aquí. Que el juego te ayude. Este es lo más importante. Que el juego te ayude, sí. El juego te ayude a que pierdas tu partido. Increíble, ¿no? Ahora David de Guedas se volvió Neuer, ¿no? Sale rapidito, ¿no? Increíble. Se volvió Manuel Neuer. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sale así? Son muy superiores en este tramo del partido. Se aprovecha en este momento. Pueden seguir. ¿Desde cuándo? Oh, sí. Es un dios. Es un dios supremo que se ataja todo, ¿no? No, miran cómo batea el balón por vas, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Cómo convertir la defensa en adelante? La clave está en presionar al rival. Increíble. Metió dos goles y desapareció, ¿no? Pase malísimo otra vez. Luego le chocó al defensa, ¿no? Y sí, ¿no? Lateral, ¿no? Lateral. Lamentablemente el juego está... No sé qué pasa el día de cuando el juego... Todos los cabezazos son bombeados. Todos, absolutamente todos los cabezazos están bombeados. Increíble. Sí, ¿no? Qué raro los goles de él, ¿no? Miren, miren, ¿ah? Miren ahí, dos llegadas, dos goles. Miren, miren ahí los números, señores. Bravo, bravo. Qué excelente jugador, señores. Excelente. Qué efectivo, señores. Qué increíble. Estoy cuando... Frenético, sintético. Con el más bravo allí. Es emocionante. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Acómodo encer el sillón y no se muevan de así, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Miren, 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 cómo se le va el balón. Ahí no más, teniendo el balón se le va, miren. Increíble. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Disparar con... Es increíble. Pero bueno, qué se puede esperar, ¿no? Qué se puede esperar, ¿no? Ya, miren, miren, cabezazos, ¿no? Vamos, 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 vamos. Vamos a ir, falta, miren, también. Este jugador tiene una aceleración fantástica. Es lógico que a veces tenga que frenarlo con otros recursos. Falta. Intercepta justo ese balón y cortó un buen avance del equipo rival. Le había echado el balón, pero bueno, no, no, no la levantó. Qué buena pelota le pusieron. Vamos, miren eso. Otra vez adelantado, otra vez. Crimo, Xay, vamos. Sí, Moxay. Golazo. Gol, enorme definición. Viva el fútbol. Diego, querido, impresionante. Con qué violencia le pega la pelota a este pibe. La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejo que tuviera, era muy difícil de atacar. Y volvieron a empatar. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Oh, de repente despertó, despertó el jugador, ¿no? Como volvió a atacar, ¿no? Volvió a atacar cuando... Volvió a atacar cuando... Miren ese gol. Miren ese gol, amigos. Miren ese gol. Miren ese gol. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí? A ver. Miren la tirada del Oliver Kahn. Miren la tirada a medias de Oliver Kahn. Miren esa lanzada del portero a medias. Increíble, ¿eh? A ti se tiró a medias. Se tiró a medias. Tenía para llegar un portero de 99 de todo. Y miren cómo se ha tirado. Se ha tirado mal, ¿no? No ha visto que le ha pasado así. Está mal. Para mí se ha tirado a medias. Ni siquiera estuvo tirado al otro palo. Nada. Estuvo ahí. En el mismo lado. En el mismo lado. Y miren. Ah, sí, ¿no? Los míos se van desviados. Los míos se van desviados. Sí, vamos. Vamos con Mbappé. Vamos a poner Salaghi. 32. Ya está. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso de partido. Se viene una modificación. O dos. Sí, sí. Mejor dicho, dos. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¡Sala! Estuvieron cerquitos de arcar. Bueno, se tuvo el hombre. No fue malo. Qué esberto, ¿no? Creo que si hubiese estado un poco más al medio era gol. Tranquilamente. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. Mire ese pase. O sea, era para Mohamed Salah. Y mira cómo lo da. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Mbappé. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Mohamed Salah está habilitado. Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Mohamed Salah. Gran oportunidad. Rashford abre el juego por la izquierda. Abre muy bien la defensa con este pase. La pelota salió y es saque lateral. Increíble. Me parece que fue eso. Me parece que fue eso. Ya vi que la voy a perder Esta partida Saludos Saludos a Alexis Slay Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Era cruzado pero bueno ¿Qué se va a hacer? Vamos a ver Bacon Vamos Ya no hay Ya no hay Qué suerte Pero bueno Lo más importante Aquí Vamos, 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 vamos Ay, no Ahí sí, ahí sí 3 a 2 Se perdió el partido Y Arex Salseo Saludos Perdimos el partido De Masdi ongs Saludos Ahí está señores De cuatrocientos Rival de cuatrocientos lo gana Nada, me voy a dejar Está bien Dos tickets de contacto Ya los tengo reventados Los tickets de De contrato aquí Y bueno amigos Lo voy a dejar Ya estoy Juegué varios partidos De match day No voy a quedar tan larga también Mi hija también necesita atención Como están escuchando ahorita Ustedes ahí Mi hija tiene nueve meses Entonces Les voy a dejar ahí Más tarde les traigo el Ball opening del Paris Saint Germain Y del Bayern Va a estar muy bueno Así que para la gente nueva No se olvide de suscribirse Y activar la campanita Para que ustedes puedan Estar atentos A cada A cada video de este canal Así que Un abrazo para ustedes Gracias por el aguante Gracias por escuchar Mis gritos ahí Y nada Un abrazo Club Selection de PSG Y Bayern Exacto Así que Más tarde nos vemos Un abrazo Se cuidan Chau Chau Más tarde nos vemos Chau